¿Dónde es Primavera? 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 ¿Dó ¡Suscríbete! 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 Yo le llaman ¿Qué o para calpón? Me sale una pregunta ¿Es tan para las bandas Lo que viene esperando Es un pedazo de que Un pedazo de que Le llaman para calpón La pedazo de calpón El cabello Lo que lo compré Ahí va la batería Este lo está yendo para él ¿Qué o qué? Mamá, mamá, hay que Acá junto con Freddy, Vegeta ¡Gracias! Eh, ¿dónde está? No sé Ah, esperamos Vosotros que no hay No sé ¡Gracias!